¿Qué tal amigos? Soy Lalo Catalán, artista y productor independiente y tengo una importante información para ti. Durante años he promocionado y difundido mis canciones, mis discos, además de otros artistas de mi sello y otras coproducciones. En muchas festividades, ferias de Chile, ya comenzamos con cassette, me acuerdo, pasamos por CD a DVD, pasamos a pendrive, memoria de secar y ahora en enlaces por internet. ¿Te gustaría escuchar 200 o más canciones directo a tu celular? ¿Sí? Y también se pueden descargar, solo envíanos la palabra música al WhatsApp más 569-930-53920, ya lo sabes, solo tienes que enviar la palabra música al WhatsApp más 569-930-53920 o por mensaje de texto, ¿ya? Y si lo prefieres también por Messenger o escribir la palabra música en los comentarios de esta publicación y nosotros nos comunicaremos contigo a través de mensajes de inbox. Aprovecha esta gran oportunidad al alcance de todos. La mejor música del sello LC Producciones a tan solo un clic. Avísale a tus amigos y amigas, estamos diariamente subiendo canciones, nuevos videos, dale me gusta y comparte. Y quería darte las gracias por las muchas veces que me has dado la posibilidad de trabajar, amenizar tus fiestas, eventos, eventos solidarios, compartir con ustedes en redes sociales. Muchas gracias por todo eso. Y también estamos distribuyendo el material discográfico, también los pendras, los CD y los DVD a través de Chile Express a lo largo de todo nuestro país. Así que amigos míos, les dejamos el enlace aquí abajo para que usted lo pinche, entre para que vea todas las formas de pagar a través del sistema de Flow.cl. Y muy contento de poder acompañarles con buena música ranchera y recuerde que les vamos a enviar el enlace de descarga. Mándenos al WhatsApp la palabra música para enviarles el enlace con más de 200 canciones directamente a su celular. Hasta 500 canciones pueden ir en este enlace. No es necesario que tenga memoria su teléfono porque ya eso no se utiliza. O sea, solamente va a acceder a una memoria virtual en el ciberespacio en donde va a estar acumulada toda esta música. La música de los artistas locales, la música ranchera, bailable, tropical, las cumbias, las románticas, todo en un enlace directo. Ya lo sabe, al más 59 930 53 920. Mándenos la palabra música y nosotros por WhatsApp le vamos a enviar los links de descarga para que usted lo tenga directamente a su celular o a través del Gmail. Así que un abrazo chiquillos, sigamos compartiendo las canciones y la mejor música en esta época del año, en esta cuarentena. Quédate en casa, cuídate, protégete a ti, a tu familia y por supuesto grandes saludos y bendiciones de parte de su amigo Lalo Catalán desde Melipilla City con mucho cariño. No importa de qué lugar seas, de cualquier lugar de Chile, el enlace te lo enviamos a cualquier lugar de Chile y el mundo. También puedes pagar con el sistema Paypal. Así que amigos míos, ya lo saben, mándenos la palabra música a nuestro WhatsApp o lo dejas aquí también en comentarios o a través de Messenger. Así que un abrazo, chau chau. Sigamos disfrutando de las mejores canciones y si tienen alguna foto de su ciudad, mándenas para también promocionarla en nuestro canal. Y también recuerda visitar nuestro canal de YouTube, busca en YouTube el canal de Lalo Catalán. Ahí estamos subiendo constantemente también videos y música. Así que si quieres la música directamente a tu celular, ya lo sabes, comunícate con nosotros, mándanos la palabra música al WhatsApp, más 569-930-53-920. Chau chau.